Buenas tardes, son, ay no sé qué hora, son como las 8, como las 8 a de ser. Acaba de temblar dos veces y estuvieron fuerte, fuerte, fuerte. Vieron cómo tronaba la casa por dentro, la casa de vivo, cómo tronaba por dentro. Nos tuvimos que salir para afuera porque tronaba. Se oía como que, se oía como que estabas caminando en unas maderas viejas podridas, así se oía. Ay no, la verdad yo creo que yo no voy a poder dormir. Lo peor es que yo ni siquiera estoy así como preparada, ni con ropa, ni con nada. Pero yo creo que es, y tantito peón muchachos, déjenme decirles, que dejen, dejen de que preparada. Yo...